Música Apreciados amigos, que gusto estar compartiendo con ustedes Hoy nuevamente en este episodio semanal de Leyendo con Norita Hoy les traigo un autor extraordinario Él se llama Jordan Peterson Y el libro que les traigo hoy se llama Mapa de Sentidos Es el título en español Para mí es Mapa de Significados, la arquitectura de la creencia Bueno, pues aquí lo pueden ver Mapa de Sentidos, la arquitectura de la creencia Siempre que el autor habla aquí de mapa de sentidos Sencillamente les diré a ustedes que la traducción es Mapa de significados internos Así que les quiero contar que Jordan Peterson Es uno de los intelectuales también más conocidos en el mundo En el mundo de la psicología clínica Pero además él es un orador, él es un autor, él es un profesor, es un psicólogo Como les digo, clínico, es un investigador muy pero muy profundo Hace algunas semanas leí para ustedes o compartí para ustedes un resumen de uno de sus libros que escribió en el 2018 Que se llama 12 reglas para vivir Un libro extraordinario que se los recomiendo lo puedan ir a ver Este libro que hizo en el 2018 Pues ya lo tienen allí Así que les pido vayan por él Este que hoy les traigo Mapas de Sentidos, Mapas de Significados, Arquitectura de la creencia Fue escrito en el año 1999 Pero cómo les parece que este libro apenas recién llegó en este febrero del 2020 en español Bueno, es un libro bastante complejo, es un libro denso Es un libro muy profundo Y bueno, hoy les quiero compartir partecitas de este libro Y para todos aquellos que les encanta investigar, estudiar en la profundidad de su psiquis Es un libro extraordinario con una persona absolutamente idónea Y con una claridad y profundidad de conceptos impresionante Así que voy a buscar hacerlo Compartírselo de la manera más sencilla Para que ustedes puedan revisar otro tipo de libros Recuerden que aquí en Leyendo con Norita Pues siempre les traemos libros diferentes Este libro, por aquí está mi mapa mental Este libro fue escogido por los lectores de alto rendimiento Ellos escogen los libros que leemos cada semana Y yo con muchísimo gusto y agrado se los comparto Muy bien Las preguntas del autor que se hace inicialmente Dice lo siguiente ¿Por qué las personas de las diferentes culturas y épocas Han formulado mitos e historias con estructuras parecidas? ¿Qué nos dice esa similitud acerca de la mente, la moral y la configuración del mundo? ¿Por qué el hombre, el ser humano, se pregunta al autor, es capaz del mal? Como por ejemplo lo que pasó en los campos de concentración en Auschwitz O en el Gulag ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Son preguntas muy profundas Este libro, como les digo Es un libro de psicología clínica Pero más allá de la psicología hay filosofía, hay lógica, también hay lingüística, matemática Y sobre todo hay una gran pregunta alrededor de todo el libro ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el sentido también de la existencia? Este autor, a diferencia de muchos filósofos o psicólogos Se pone en su lugar como un potencial verdugo y no como víctima O sea, estamos acostumbrados a ver los libros donde la persona es la víctima Y es que a mí me pasó todo y me sucede tal cosa No, él dice, bueno, yo quiero contarles Porque realmente en este ensayo Que para algunos tiene más de 800 páginas O sea, es impresionante Él dice, aquí Con una idea como medio perturbadora Y muy vertiginosa, muy rápida Te lleva el autor diciendo Bueno, ¿qué ocurre en la psiquis de los verdugos? O sea, ¿por qué estas personas son tan capaces de hacer el mal? ¿Y qué los diferencia? Pues a ellos, a sus pensamientos De los pensamientos que uno, cualquier persona, podría tener Entonces, en esta arquitectura de la creencia La creación de estos significados De la, digamos, de los mapas De los significados Tiene que ver, como lo construye Este autor Jordan Peterson Tiene que ver con conceptos muy clásicos Que se conocen como, por ejemplo Que es el caos El orden El miedo Los héroes El logos Y sobre todo Pues este autor Se ha fundamentado Muchísimo en otros autores Como por ejemplo Carl Gustavo Jung Nisch Un filósofo, matemático, lingüista Que se llama Wittgenstein Y la Biblia Lo mismo que George Orwell O sea, en todos estos libros En todos estos autores Jordan Peterson Se basa Y entonces son reflexiones muy profundas Sobre la función de la mitología De los mitos En el sentido moral De las personas Bien Así que Bueno Yo me puse a investigar Como siempre Yo les traigo como La O sea, a mí me encanta saber Por ejemplo En este caso De un libro tan denso Como esto Yo me pregunté Y dije Y al doctor Peterson ¿Por qué se le ocurre escribir este libro? ¿De dónde sale él Con esta historia? Y entonces Les quiero compartir así rápidamente Qué y de dónde Él empieza Y por qué Él tiene ese ímpetu Tan impresionante Para compartir Todo lo que él comparte En sus libros Y en sus charlas En sus videos El doctor En primera instancia Les quiero contar Este personaje Desde su adolescencia Se la pasaba preguntando Cuestionando Y por qué esto Y por qué aquello Él nació en una familia Donde se practicaba Eventualmente La religión católica Y su mamá Y su papá Pues era una persona atea Bien Él se movió en este mundo Y él lo dice muy claramente En ese mundo A veces Él hacía preguntas Cuando en la escuela Pues En las clases De De religión En Cuando estaba haciendo Su confirmación Hacía preguntas Y hacía la confirmación Pues porque su mamá Le decía Que la hiciera Y hacía preguntas Y no se las contestaban Hacía preguntas Porque él leía Bastante Desde ya Muy 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 chico Y a veces No se las podían contestar Y él decía Porque si le pregunto Allá en el sitio De Canadá Donde él vivía Pues si le pregunto Al sacerdote Que está haciendo Mi confirmación Algo acerca Del génesis Y con Y con otras preguntas Que estaba haciendo Comparativas Y no me puede contestar Pues bueno Pues no me puede contestar Entonces pues Sencillamente dijo Un día Decidí que Que yo tenía que estudiar Y preguntarme a mí mismo Así que toda la vida Peterson se le ha pasado Preguntándose 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 Bien Así que Así en ese mundo Él empieza A leer mucho Y de pronto Ingresa al mundo De la ideología Socialista Ya Terminando su adolescencia Y entrando pues ya Digamos A su juventud Y entonces Él empieza A darse cuenta Que esa ideología La empieza a entusiar A estudiar Con muchísimo entusiasmo Y aprender de ella Y entonces dice Bueno Es La Esta ideología Es la división O sea Divide al mundo De una manera Muy simplista Quienes pensaban Que actuaban bien Y quienes pensaban Que no actuaban bien Y entonces En este mundo Donde se mezclaba La economía Y se mezclaba Esa pregunta De por qué Unos más tienen Que otros Por qué Por qué A unos se les da más A otros se les da menos Y entonces Entonces él empieza A investigar Muy profundamente Y de pronto Se da cuenta Que allí En esta ideología Dice el autor Se enmascaraba El resentimiento El odio Y se incrementaba Por los fracasos Que se daban Y que muchas veces Muchas personas Allí buscaban A veces Una venganza personal Y que la idea Era que allí Estaban todos Para ayudar A mejorar Las cosas Pero se empezaba Por los demás Y no se empezaba Desde adentro Entonces él empezó A observar Cosas Como que decía Pero es que no hay Como en esos grupos Donde estaba Una gran congruencia Y dice Que muchos De los activistas Se reunían Para quejarse Para hablar mal Del gobierno Para hablar mal De los ricos O para ver Para quejarse Todo el tiempo Y entonces Él dice que Pues él se pone A observar Él siempre ha sido Muy observador Muy de medir Las cosas Y decía La mayoría De las personas No habían terminado Sus estudios La mayoría De las personas Habían abandonado Y la mayoría De los activistas Tenían problemas Muy fuertes Así que Él un día Llega y dice No, no, no Por aquí Creo que no No corresponde Para mí Y entonces Dijo En un momento dado Mis creencias Se fueron Creencias Él ya empieza A hablar de las creencias Se fueron afectando Y la fe En esta ideología Se fue perdiendo Porque Él se dio cuenta Que ya no Como que ya no sabía Como que en quién confiar Si apoyar aquí a estos O si luchar Contra los otros O sea Como que se le alteró Todo su sistema De creencias Y él perdió Como en la fe Y él Que quería Ser un abogado Que pudiera Defender a las personas Y ayudar a las causas Dijo No Yo creo que Yo no debo estudiar esto Yo veo que Las personas Algunas de ellas Sus propias fantasías Y deseos Desagradables E inadmisibles Los ocultan En una ideología Y eso De no pensar En qué ocurre O no saber Qué ocurre Adentro de las personas Y no poder uno confiar Correcto Completamente en esto Pues no Eso lo traía Así como Medió El cerebro Un poco Pensativo Muchísimo Y dijo Ni siquiera Voy a estudiar Derecho Así que ¿Cómo les parece? ¿Qué dijo él Aquí En ese momento Ya cuando toma La decisión Dice Que la gente Valoraba Económicamente ¿Sí? Era un mero reflejo De lo que le era importante O sea Que ello implicaba Que la verdadera Motivación Debía radicar En el dominio De un valor moral Y que el mundo No era solamente Un tema económico Decía El doctor Peterson En aquel entonces Cuenta en su libro Y entonces dice Que porque Todo esto Ocurría Él dijo Esto hay algo Más allá O sea Cuando se está hablando De Solo de economía Economía Todo el tiempo No, no, no O sea ¿Qué es lo que hay Intrínseco en la persona? Así que Él dice No, no, no Yo me voy a estudiar Otra cosa Y se va a estudiar Psicología Y posteriormente Obviamente La parte Conductual Fue impresionante Para él Y como se metió De lleno En todo ello Y aquí Parte la historia Que es donde Los quiero llevar Y quiero que Permanezcan allí Porque seguramente De aquí De este libro Vamos a sacar Cosas muy importantes Nos va a forzar A los que somos nuevos O son nuevos En el tema Es decir A ir un poco Más allá Pues de la revisión De lo que normalmente Leemos de libros De crecimiento Y desarrollo Y todo lo demás Aquí nos lleva A pensar más Adentro De nosotros Y esto es algo Supremamente valioso Desde otro punto De vista Él Uno de sus maestros En una de las prácticas De la universidad En psicología Ya sabes Tienes que vender Muchas carreras Muchas áreas Así que Muchas materias Así que Lo lleva A una prisión Y en esa prisión El doctor Pues va con él El doctor De repente Lo llaman Y a él Lo deja En un patio Con unos presos Pues como Pues como les parece El doctor Se va Y se le viene Un grupo De presos Aquí De personas Que estaban Privas de la libertad Así Que asustaban Y le empiezan A decir Bueno Y usted Que hace aquí Pase lo que tiene O sea Y él Ya estaba aquí Como Que voy a hacer O sea Que me va a pasar Y en ese momento Aparece un hombre Un hombre Pues de estatura Bajita Que los mira A todos Y Los mira Y le dice Doctor Acompáñeme Y pues era Un hombre Muy amable O sea Como Acompáñeme Este Esta persona Lo lleva Al doctor Peterson A Al doctor Jordan Lo lleva Pues donde Su maestro Le dice Aquí Aquí Ya está El doctor Se quedan ahí Hablando Y el doctor El maestro Le dice ¿Sabe Sabe usted Peterson Quien fue el que lo trajo? Y él dice No, no, no Un señor muy amable Muy formal Dice Pues ese señor Muy amable Y muy formal Está aquí En la cárcel Porque él ha cometido Varios delitos Atroces Él ha matado gente Él ha Hecho con sevicia Varias muertes De varias personas Y así Él mismo Ha sido capaz De decirlo Ante los tribunales Así que Esa persona Que lo trajo Pues es una persona Que ha hecho Hecho muchos delitos Entonces Peterson Se queda pensando Y dice Pero como esta persona Tan amable Y todo Y me trajo aquí Hasta me salvó Allá De lo que me hubiera Podido pasar Que pasa En la psiquis De la persona Entonces Él siempre Se preguntaba Muchas cosas Continúan las visitas Al Pues a la prisión Y en otro Momento Pues Uno de los presos Que habían visto El día de ayer O la semana pasada Pues Bueno Lo habían Ultrajado Lo habían Amenazado Lo habían Lastimado Lo habían Roto Fracturado Y todo esto Y Peterson Decía Pero Él se preguntaba Ante estas circunstancias Que veía Porque tenían que ir Pues a hacer Sus entrenamientos ¿Qué pasa En la psiquis De la persona? Y como su primera pregunta ¿Por qué Un ser humano Es capaz De hacer el mal? Y entonces Peterson Estaba En esos pensamientos Siempre cuestionándose Porque es muy cuestionador Y entonces dice Que estaba En la clase En otro momento En esas clases Donde hay grandes auditorios Que hay unas personas Que están Atrás de las otras Pero arriba ¿Sí? Y entonces Que en una de estas Estaba atrás de alguien Y él Voy a tomar aquí Para apoyarme Que él estaba Con un bolígrafo Atrás de una persona Y de pronto Se le viene un pensamiento Y dice Voy a chuzarlo Aquí atrás En el cuello Que se le viene Ese pensamiento Y dice De pronto Él se da cuenta Y dice ¿Cómo estoy pensando esto? O sea ¿Qué me está pasando? ¿Por qué yo pienso esto? Y yo coloco un ejemplo Aquí como para todos Nosotros ¿Cuántas veces Nos gusta hacer bromas? A veces O algunas personas Hacen bromas pesadas ¿No? Como que hacen cosas Y luego Yo no fui Y te quito la silla Y te quito alguna cosa O te Bueno Cosas Que Inclusive De niños Se juega ¿De dónde? ¿De dónde surge esto? Entonces dice él Y entonces dijo Y yo me sentí ahí ¿Cómo? O sea Yo cómo Podía juzgar A estas personas Que estaban allá En la cárcel Y yo con estos Que se supone Que es que estoy En el lado moral De la bondad O sea Que yo pensando En esto Como tan feo Y de pronto Él dice Un momento Un momento Eso está pasando Aquí conmigo Y qué pasa Si yo veo Esos pensamientos Y entonces Él empieza Todos los días A preguntarse Si él puede pensar Acuérdense que Él al principio Del libro Él plantea Dice Yo quiero ser El verdugo O sea Yo quiero Yo experimenté En mi mente Entonces dijo Y yo podría pensar Como piensan Estas personas Que están allí Privadas de la libertad O sea Yo como un ser humano Que se supone Que soy del lado bueno Podría yo pensar Cosas feas Y el doctor Quedó asombrado De la facilidad Con que la persona Podría pensar Cosas Cosas Que no se veían hacer Pues Cosas Negativas Violentas Dijo Y entonces No es que las fuera a hacer No, no, no Pero venían muy fácilmente Si yo decidía En ese momento Que las dejaba pasar Y de pronto Él dice Que yo en esas Porque él siempre Ha sido experimental Siempre ha experimentado Cosas como estas De De sentirlo en él mismo Para poder explicarlo Como psicólogo A otros Entonces él dijo Que de pronto Le empezó a aparecer En la cabeza Algo como No Tú Tú Eso no es lo que te crees Eso no es cierto Eso no te lo crees Eso no es cierto Que le repetía Y entonces él dijo Dijo No, pero que es esa parte No, pero que es esa parte Puedo pensar esto Puedo pensar esto Y luego juzgar a otros O sea No, no, no No Yo no era quien creía Que era Y lo más impresionante Dice Es que se dio cuenta De tanta experimentación Que casi todos los pensamientos Que tenía el doctor Peterson No eran reales No eran ciertos O al menos No eran de él Y que tampoco Muchas cosas Aquí Aquí les quiero compartir esto Muchas cosas De las que Que él tenía para sí Que eran buenas Que eran admirables Que eran respetables Que eran valerosas Pero que esas cosas No eran sus cosas Porque él muchas Las había traído De los libros Muchas las había traído De copiar a otras personas Se dio cuenta Que tanto las cosas Que decimos Moralmente aquí Buenas O malas Todas esas No eran suyas Exactamente Y aquí viene un punto Porque Este ya Imagínate Pensando Este doctor Todas estas cosas Y quiero que te quedes Porque lo que viene Es realmente extraordinario Y obviamente Aquí a todos Cuando quieras Puedes devolverlo Repetirlo Quiero Como te digo Compartirte algunas De estas cosas Que el doctor Peterson Nos trae En esta densidad De este libro Importante Para conocer Qué es lo que sucede A esas preguntas iniciales Que él se planteó Jordan decía Que en ese momento Él no sabía Que un argumento Irrefutable No es necesariamente Cierto Ni que El derecho A identificarse Con ideas Debiera ganarse Dijo Eso yo no lo sabía En ese momento Pues No lo sabía Ahí en ese momento Pero bueno Aquí lo planteó Bien Aquí En mi otro mapa mental Que les hice Para resumirles Parte de este libro Pues Les quiero compartir Que él Todo ocupado Y como siempre Le gustaba Investigar Y leer Dijo No, no, no Yo tengo que averiguarme Aquí Qué pasa Con esto Que yo siento Que estos pensamientos Pues como que están Fuera de control En algunos momentos Y entonces dice Bueno Voy a averiguarme Algo Aquí Qué pasa Y se va a buscar Al doctor Carl Gustavo Jung Recuerden que Jung Es fundamental En la obra de Peterson Entonces dice Que Carl Gustavo Jung Dice sencillamente Lo siguiente Dice Una persona Es una máscara Que finge individualidad Y adaptar esta máscara Ante las personas Nos permite A todos nosotros Y a nosotros Creer que somos auténticos O sea Qué impresionante Una persona Es una máscara Que finge Que es una individualidad Y entonces dice El doctor Peterson Que O bueno El doctor Jung A través de Peterson Dice Que cuando se analiza Profunda A una persona Profundamente Entonces retiramos La máscara Y descubrimos Que lo que parece Individual En verdad En el fondo Es colectivo O sea Viene Viene De lo colectivo Y entonces Es una máscara De la psiquis Colectiva Entonces dice La persona No es Nada real Es como si fuera Un convenio Entre el individuo Y la sociedad Sobre aquello Que el hombre Debe parecer ser Es lo que dice El doctor Carl Gustavo Jung Esto es bastante profundo Entonces dice La persona Finalmente Adapta a un hombre Nosotros Obtenemos un título Unos estudios Hacemos una función Hacemos esto O aquello Y aparentemente Todo esto es real Sin embargo En relación Con la individualidad Esencial De la persona Realmente es una Realidad secundaria Porque este convenio Donde los demás Dice el doctor Carl Gustavo Jung Dice Tienen generalmente Mayor influencia O sea La persona Es una semblanza De una realidad Bidimensional Bien Pero tranquilos Que esto se pone Más interesante Pues este Así como ustedes Aquí dicen Oiga Como así Una persona O sea Soy una máscara Y luego Te empiezas a explicar Pero si me analizan Entonces la máscara Se quita Y entonces Nos damos cuenta Que yo soy el reflejo En el fondo Soy una máscara De la psiqui Colectiva Bueno En fin Entonces el doctor Dice Uy Esto está como Muy complejo Y entonces Empieza a tener Un montón de sueños Sueños Pero muy extraños Sueños Impresionantes Dice que había dejado Soñar O que mejor Nadie deja de soñar Se había No se acordaba De todos esos sueños Y empiezan a venderle A venirle pesadillas Y cosas así Como que tú dices Oiga Este psicólogo Estaba pues Como que Corriéndosele La teja Como dicen en Colombia Y no Como le parece Se va a buscar de nuevo A Carl Gustavo Jung Lo va a buscar En los libros Y entonces dice Ah bueno Y busca a Carl Gustavo Jung Para ver Que es eso de los sueños Pero también encuentra A Sigmund Freud Que pues obviamente Pues era el mago Que hablaba antes De Jung De los sueños Y dice Pero no Yo no tengo en mis sueños Ningún componente sexual Como decía Este Freud Entonces No, no, no Por allá no me voy Mejor me voy a analizar Lo que dijo Sí, pero me entro con Jung Que parece que me da Una respuesta mejor En ese momento para él Y entonces Jung Dice lo siguiente Póngale cuidado Hay que admitir Que el contenido Arquetípico Del inconsciente Colectivo Puede asumir Con frecuencia Formas grotescas Espantosas En sueños Y fantasías Así que Ni siquiera Una persona La más racional De todas las racionales La más recalcitrante De todas las personas De cerebro Lógico Y analítico Es inmune A esas pesadillas Perturbadoras Y a esos miedos Inquietantes Entre comidas Decía Jung Entonces el personaje Peterson dice Uff Que descanso O sea No me estoy enloqueciendo Y entonces Continúa estudiando Y esto viene para ti Y para mí Y es donde El doctor Peterson Dice aquí Es muy importante Que cuando tú tengas Todos estos sueños De hecho yo siempre Les digo a mis estudiantes Que anoten los sueños Que los anoten ¿Sí? Porque no para angustiarse Ni asustarse Porque además Cada persona Tiene su propio significado O sea Cada entorno Cada cultura Eso no es para encontrar Significados generales Solamente ¿No? Sino que El doctor dice Es importante Que todos Para todos Esclarecer los sueños Esas imágenes Esas fantasías No se pueden pasar Por alto En los sueños ¿Por qué? Porque lleva Por lógica Todo esto A las profundidades De la fenomenología Religiosa Y la historia De la religión En su sentido Más profundo Tiene que ver De todas maneras Con la mitología Con el folclore Y con la psicología Primitiva Y dice el doctor Peterson Y dice el doctor Jung Y también lo decía Inclusive Freud Que allí había Un tesoro De formas Arquetípicas Impresionantes Sobre todo Jung decía esto Pero Freud Obviamente hablaba De lo impresionante Que va en el inconsciente Jung De todo lo que Se llama Los arquetipos Para extraer Paralelismos Y calmar La consecuencia Entonces Él dijo Bueno Y ahora ¿Qué hago? Yo conto estos sueños Ahora ¿Qué hago? Y entonces Se pone a profundizar En un tema Que se llama Las materias Mitológicas Los materiales Mitológicos Comparativos Y entonces Así de esta manera Él aprende A contextualizar Esos sueños Que ha tenido Pues para poder Comprender Que es lo que le ocurre Y aquí es donde Descubre Peterson Que las creencias Conforman El mundo De una manera Muy real Y dice El mundo Atención El mundo El mundo Está conformado De creencias Las creencias Son el mundo En un sentido Más que metafísico Y bueno Y no es que El doctor Peterson Dice No es que yo sea Un relativista moral Dice él Es que el mundo Es una creencia Y el mundo Es ordenado Y entonces Hay valores Absolutos Universales Bien El doctor Dice que Los sustratos Más y más Profundos Del inconsciente Del sistema De creencias Pueden hacerse Comprensibles Para todos Inclusive para las personas Que son Como dijimos Hace un rato Que no Que son del Yo siempre diré Que son muy analíticas Muy racionales ¿Sí? No Nadie se puede escapar A todo esto Que ocurre Adentro de la psiquis De las personas Y aquí viene Un punto muy importante Para todos Y es que El doctor Peterson Entonces se encuentra Que en el mundo tuyo Y en el mundo mío Hay dos lugares Hay dos foros Un lugar Que se llama El foro O el lugar De las cosas Y otro lugar Que se llama El foro O el lugar De la acción En el foro O lugar De las cosas Es donde se Se manifiestan Todas las cosas Objetivas Los métodos Formales La ciencia El dominio objetivo Básicamente Y en el foro Para la acción El lugar De la acción Es donde se suceden Los mitos La literatura El drama Las artes Y el mundo Es un dominio Del valor De la emoción Y la acción O sea Él distingue Estas dos partes Lugar de las cosas Lugar de la acción Y encuentra Y encuentra Que estos dominios Aparentemente Apareciera Que fueran Totalmente Separados Y que a través Del tiempo Se ha buscado Que se separen Estos dos mundos Y ahí es donde Empiezan los problemas Porque él dice Que el mundo De la acción El lugar Donde está el mito La literatura Y el drama Allí se distinguen Tres elementos Tres patrones Típicos Fundamentales Representativos Más allá Más allá De la física O sea Metafísicos Entonces dice En este mundo De la acción Donde está el mito La literatura Y el drama Tú encuentras Primero Un territorio Inexplorado Y aquí ya vienen Los arquetipos Jungianos Para los que ya Conocen de todo esto Pues les caerá Maravilloso Para los que no Sencillamente Escúchenlo Y bueno Cuando quieran Profundizar Obviamente Este libro Es para Profundizar Entonces Aparece Primero El territorio De lo inexplorado Segundo El territorio De lo explorado Y tercero El proceso En este mundo Como les digo De la acción Aparece En ese territorio Inexplorado Lo que Peterson llama La gran madre La naturaleza Lo creativo Lo destructivo La fuente De las cosas Y el lugar Del descanso final En ese territorio Explorado Es donde aparece El gran padre La cultura El protector Lo tiránico El saber ancestral Acumulativo Y en el proceso Que es el punto Número tres Dice El autor Peterson Que es como Un intermedio Entre el mundo Inexplorado Y el mundo Explorado Y que Aquí aparece El hijo divino Miren todos estos Arquetipos El hijo divino El individuo Arquetípico El mundo Creativo Explorativo Y el adversario O el vengador Y todos Estos Arquetipos Si Todos estos Arquetipos Son Los que Conforman Entonces Ese inconsciente Colectivo Que es un Arquetipo Es un patrón De conducta Que es universal Para todos Bien En ese orden De ideas Pues aquí Quiero explicar Algo De una manera De una manera Pues muy sencilla Encontrando palabras Que permitan Digamos De una manera Elaborada Sencilla Decir lo que el autor Nos comparte aquí Dice que En ese mundo Del mito La literatura Y el drama En ese mundo De la acción Que tenía O que tiene Estos componentes Que les compartí Hace un instante Dice que De parte De nosotros Los individuos Cuando nos Exponemos Sin protección Alguna A ese territorio Inexplorado Se produce Un miedo Muy grande Y entonces El individuo Queda Protegido De ese miedo Como consecuencia De una mutación Ritual Del gran padre Entonces Como consecuencia De esta adopción De la identidad Del grupo Que restringe El sentido De las cosas Y confiere Determinada Predictibilidad En las interacciones Sociales Con todo Cuando La identidad Del grupo Se hace absoluta Cuando todo Tiene que ser Controlado Cuando lo desconocido Ya no se le permite Existir Ocurre Lo siguiente El proceso Creativo Exploratorio Que actualiza El grupo Ya no se puede Manifestar Y entonces Esta restricción De la capacidad Adaptativa Aumenta De manera Drástica La posibilidad De la agresión Social Y es aquí Donde Donde el doctor Peterson Encuentra Esto de la agresión Social Esto que ocurre En esa pregunta En esa pregunta Inicial Que él se plantea Cuando dice Porque el hombre El ser humano Es capaz De hacer el mal Entonces Él encuentra Aquí Que cuando En ese mundo No explorado En ese mundo Explorado En ese proceso ¿Sí? Se generan Situaciones De interacciones Como las que Les dije Hace un instante Y se Controla Al grupo Entonces El grupo Pierde la capacidad De la creatividad Y entonces Al perder Esa capacidad Del individuo Como reacción Esa capacidad Adaptativa Entonces Se vuelve Agresivo Y entonces El autor Aquí Obviamente Tocó A 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 Y entonces Dice Que Aparece Entonces En este Momento Algo Muy Valioso Porque Cuando Los grupos Ese Grupo O sea Tiene que ser Controlado ¿Sí? Entonces ¿Qué ocurre? La persona Dice Todo lo que Sé Es lo que Falta Saber Y cuando La persona Dice Según Peterson Todo lo que Sé Es lo que Falta Saber Sencillamente Inmediatamente Aparece En esa frase El rechazo A lo desconocido A lo Inexplorado ¿Y eso Que es Lo inexplorado? Es Lo que Nosotros Requerimos Aprender Es decir Avanzar Hacia eso Y no olvidarnos De ese mundo Entonces Nos quedamos En una zona Digamos De confort Y allí El autor Lo mismo Que Carl Gustavo Jun Hablan De que Cuando Tú rechazas Lo desconocido Eso Equivale A la Identificación Con la Figura Del Diablo Que Se llama Aquí En En La Terminología De Todos Estos Arquetipos Y que Quiere decir Sencillamente Que es Como El reverso Mitológico Y adversario Eterno Del héroe Explorador Creador Del mundo O sea No quiero saber Nada No te dejan Saber Nada Más allá Tienes que pensar Como otros Piensen Si Estás Bajo Control Entonces Pierdes Desde La Mitología Te vuelves Adversario Del héroe Que hay Adentro De ti Que pudiera Explorar Y pudiera Ser El creador Del mundo Bueno Y ahí Bueno Ya se Entra En una Dissertación Impresionante Con Niche Y bueno Ahí Les invito A todos Para que Vayan Y lo Vean Entonces Dice El autor Peterson Que Demonio El rechazo A lo desconocido Aplica Si O sea O implica Más bien Los peligros Inherentes A la Identificación Grupal Que tiende Por sí Misma Cuando hay Identificaciones Grupales A la Idiotización Patológica Sobre todo Cuando los Grupos Están En Sociedades Que están Bajo Control Y entonces Aquí aparece Algo Así como Para aliviar Todo este Asunto Dice La lealtad Entonces Hacia el interés Personal Se revela En la intersección De los dos Territorios O sea En ese Anhelo De yo Encontrar El significado El mapa Del significado La arquitectura De las creencias ¿Sí? Entonces es cuando Aparece ese interés Personal Que Básicamente Se 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 Encuentra Como les compartí Hace un instante En esa intersección Entre lo explorado Inexplorado Y es Indicativo De la participación En el proceso Que asegura Una adaptación Continuada Saludable Tanto individual Como social O sea que El interés Personal Es equivalente A la identificación Con el héroe Con el arquetipo Del salvador ¿Sí? Que sostiene Su asociación Con el mundo creativo Ante la muerte A pesar de la presión Del grupo Para que Se pueda Amoldar a él O sea El grupo te va a decir Que te amoldes a él O sea No pienses a él No seas creativo Y entonces Donde aparece el héroe Y el salvador Y el que pregunta Y el que cuestiona Es profundo el libro ¿No? El autor entonces Por supuesto Aquí Aquí habla acerca De cómo Es que El poder En este caso Cuando él dice El orden Es el Digamos El orden Y el caos Entonces El caos Es como el mundo Desconocido Inexplorado El orden Es el mundo Conocido Llegando más adelante Y pues durante La mayor parte del libro Obviamente Peterson habla Acerca de los mitos Y para Entrarnos a este mundo Ya de los mitos Porque yo quiero Que ustedes Si están interesados Vayan y busquen Todo esto Porque todos los cuentos Que nos han contado Las historias Que nos han echado Nos han Nos han introducido En el mundo De la mitología Sin darnos cuenta Las historias Donde está El salvador Donde está el héroe Donde está el destructor Donde está Cada una De las figuras Que conocemos Como el adversario El vengador El hijo divino La madre divina El mago Es decir Todos estos arquetipos Andan En medio De la psiquis universal Recuerden que Carl Gustavo Jung Es el padre Del inconsciente Colectivo Entonces Para entrar a esto De los mitos El autor Nos lleva por Un mundo Donde nos dice Las cosas son diferentes Del significado Vamos a ver Yo coloco aquí Un ejemplo Digamos Estos Para mí Estas son las cosas Entonces son plumones ¿Sí? Sin embargo El autor dice Este plumón Una cosa es el plumón Y otra cosa es el significado Que tú le das al plumón Entonces para mí Puede significar Pues creatividad Para mí puede significar Mapas mentales Para mí puede significar Juegos Historias Mil Mil Memorias guardadas En mi cerebro Cientos millones De cosas diferentes Jugar con mi nieto Por ejemplo Pero en sí La cosa La cosa Es un plumón Pero tiene un significado Diferente El autor Aquí coloca un ejemplo Cuando está hablando De este tema Y es que Por ejemplo Una niña Una niña Pequeña Está jugando En su casa Y en esta casa Hay grandes esculturas Muy finas De muchísimo valor La niña Está jugando Entre que Gatea Camina Y corre Pues va Y agarra La escultura Y la está tocando Así Tocándola Y eso pues Tú sabes Un niño La cosa Es esa cosa Para él No tiene significado Para ella En ese momento Más que La está tocando algo Sintiendo Tal vez Y entonces La mamá llega Y le dice Quítate de ahí Quítate de ahí Que se rompe Quítate Córrete ¿No? Y entonces La niña Pues O sea En su psiquis Inicial En su psiquis Inocente Digámoslo Ella O sea Empieza entonces A generar Un Un Significado Es decir Si toca esto La madre se enoja Si toca esto Se puede romper Si toca esto Entonces dice Que así Muchos O sea Que así hemos perdido Igual así como esto El universo El universo mítico De la mente Experimental Ya que hemos dejado De propiciar Ese desarrollo Y dice Antes de Descartes De Bacón De Newton El hombre vivía En un mundo Animado y espiritual Saturado De significado Imbuido En un propósito Moral Es decir En ese sentido Un dato De lo que es correcto Y de lo que Es valioso O incorrecto Y que luego Nos metimos En mundos De convenios Y tabúes Y Han hecho Que nosotros Dice el autor Olvidemos Esta parte Tan importante Que es lo que Se puede llamar Ese lugar De la acción Donde en ese lugar De la acción Existe ese mundo Explorado Ese mundo Inexplorado Y ese proceso Y entonces aquí El autor dice Lo siguiente Estamos hablando De creencias Porque aquí dice Cuál es el mapa Del sentido De la vida Y la arquitectura De las creencias Entonces dice Miren todo Cómo viene Y cómo nos han hecho Creer otras cosas Entonces dice el autor Que después de estudiar El autor Miren Por dentro del libro Tú encuentras Tanta información Tan valiosa Que yo sí espero Que los que estén Interesados Vayan con ese libro Y se tomen El tiempo Que sea necesario Para poder Profundizar Los que les interese Los que no Pues de verdad Que les agradezco Que me han acompañado Hasta aquí Pero de verdad Con todo el amor Y con todo el cariño Mirando la manera En que puedan ustedes Arribar a otros autores Tan valiosos Como este autor Jordan Peterson Bien El autor dice aquí Miren Entonces la idea Cuál es Que si nosotros Ya nos damos cuenta De que tenemos Determinados comportamientos Pues que le entremos De una y con decisión A hacer esos cambios Que nos permitan A nosotros Reencontrarnos Con esta parte creativa Entonces dice Todos Modificar nuestros comportamientos ¿Sí? Cuando obviamente Sabemos que sus consecuencias No son las esperadas Pues vale la pena hacerlo Sin embargo Dice Que hay que cambiar No solo el comportamiento Sino la creencia Lo más importante Es la creencia Que subyace Ahí en ese En ese comportamiento Lo más profundo Y que ello implica Necesariamente Reconsiderar La naturaleza De la significación Motivacional Del presente Y reconstruir La naturaleza Ideal Para el futuro O sea Él aboga siempre Por la responsabilidad Como seres humanos Como individuos Como personas ¿Sí? Que venimos de un colectivo Ya sabemos Todo lo que explicamos atrás Y que La idea es que nosotros Podamos hacerlo Dijo que Finalmente Las personas Eh Olvidaron Porque pensaron Que después de que apareció El método científico Y todo Ese pensamiento Era el que era Y se olvidaron Del otro pensamiento Tan grandioso Como fue El mito La literatura Y todo lo que realmente Subyace allá En el fondo De nosotros Y entonces Aquí habla De la mitología De la transformación Formativa Y entonces Es cuando Él O sea Se estudia La gramática Allí dice Porque la mayoría ¿Sí? De las culturas Hablan del camino De la vía Del sendero Dice Sencillamente Porque todos Hablan En esas estructuras Culturales Generales De lo que significa El propósito De la vida Para cada uno ¿Cuál es el sentido De la vida? ¿Cuál es el sentido De la existencia? Bueno Para todos Los que están aquí presentes El libro Nos lleva Por los mapas De la experiencia Los mapas De los sentidos El aprendizaje Y la Enculturización Nos lleva Por la aparición De la anomalía En qué momentos Que se presentan Estas circunstancias Donde tú tienes Que estar atento A ver cómo Generas esos cambios De comportamiento Y cambios De creencia Y por supuesto Nos habla De los arquetipos De los hermanos Hostiles Para que vayan Y lo vean Y las conclusiones Son maravillosas Porque aquí El autor Este Nos está Compartiendo Eh Toda esta riqueza De lo que significa La metamitología Del camino Ya hablé Del camino Hace un instante De cómo esto Nos llama A todos Nos cuestiona A todos Cuál es El sendero De la vida Y nuestro propósito Y entonces Dice que aquí La idea es que En esa metamitología Del camino Se describe la manera En que unas ideas Específicas Llamadas mitos Sobre el presente Y el futuro Y la manera De transformar Una cosa En la otra Se construyen E inicialmente Se O sea Se construyen Y luego Puede ser Que necesitas Reconstruirlas Más en su totalidad Cuando se haga necesario Entonces aquí Les voy a compartir Ya para Casi terminar Cuatro mitos Que él considera Que es muy importante Que los tengamos en cuenta En esa forma Del camino En ese aspecto fundamental Que los arquetipos Y la metamitología Nos lleva Nos comparte Entonces El primer mito Es Dijo cuatro Él El mito Que describe un estado Estable actual Así es que nos cuentan Los cuentos Que es un paraíso O una tiranía Eras en un lugar Donde había un rey X, Y o Z Muy próspero O era Donde había un lugar Donde había tanta maldad Cualquiera de los dos Siempre están presentes En los dos lados De la línea ¿No? El segundo mito Es que describe La aparición De algo anómalo ¿Sí? Inesperado Amenazador Prometedor En este estado inicial El tercer mito Describe la disolución De ese estado Estable Preexistente En el caos Como una consecuencia Del acontecimiento Anómalo O inesperado Y el cuarto mito Describe La regeneración De la estabilidad ¿Sí? El paraíso recobrado O la tiranía Recompuesta De la mezcla Caótica De la experiencia Previa Disuelta En esa información Anómala Ahí les dejo Para que repitan Y lo vuelvan Si lo quieren Y lo revisen Así nos cuentan Las historias Y nos cuentan Y para poner un ejemplo Claro De esta metamitología Pues podemos decir Que en la idea Judeo-cristiana Tradicional De que el hombre Ha caído Desde un estado De gracia original Hasta su condición Actual Dice el autor Donde normalmente Es moralmente Degenerada Y emocionalmente Insoportable Acompañada De un deseo De retorno Al paraíso Entonces constituye Solo Un ejemplo Del metamito Es decir A donde es que vamos Al paraíso Es a ese retorno Al reino De los cielos Al reino de Dios Y hay unas explicaciones Impresionantemente Maravillosas Acerca de la palabra De la palabra De Nazaret Con eso Cierra el libro De las palabras No ya de la religión Sino de esa profundidad De las parábolas Del maestro Jesús de Nazaret Según el autor Así que para cerrar Así que para cerrar Les quiero dejar Unas frases Muy profundas Que Jordan Peterson Nos trae Al final De su libro Y son de una gran Profundidad Estos son los dichos Algunos de los dichos Secretos Que ha proclamado Jesús el viviente Y que anotó Didimo Judas Tomás Y él ha dicho Quien encuentra La interpretación De estos dichos No saboreará La muerte Jesús ha dicho Que quien busca No deje de buscar Hasta que encuentre Y cuando encuentre Se turbará Y cuando haya sido turbado Se maravillará Y reinará Sobre la totalidad Y hallará el reposo Son frases extraordinarias Entre otras muchas Que el autor Nos comparte Jesús ha dicho Conoce lo que está Enfrente de tu rostro Y lo que se esconde A ti se te revelará Pues no hay nada Escondido Que no será revelado Y nada enterrado Que no será levantado Sus discípulos Le preguntan Le dicen ¿Cómo quieres que ayunemos? ¿Y cómo oraremos? ¿Y cómo daremos limosna? ¿Y cuál dieta mantendremos? Jesús ha dicho No mintáis Y no practiquéis Lo que odiáis Porque todo se revela Delante del rostro del cielo Pues no hay nada Escondido Que no será revelado Y no hay nada oculto Que quedará Sin ser descubierto Estas son las frases Estas son las frases Que el maestro Jesús de Nazaret Nos compartió Y unas frases Con las que el autor Nos cierra Esta profundidad Del libro Que nos compartió Recuerden Recuerden De nuevo Te invito A que si estás interesado En este tema Compres el libro Y lo leas Totalmente Porque hay mucha Información allí Así que Si te gustó Este libro Con todo cariño He presentado Estas Estas Tips Si Estos Estas partes Fundamentales del libro Para poder ir entendiendo Mucho más El pensamiento De Peterson Así que Queridos amigos Pues Si te gustó Compártelo Déjanos tus mensajes Déjanos tus inquietudes Y bueno Nos vemos En una próxima versión De Leyendo con Norita En una próxima oportunidad Nos vemos Hasta siempre Recuerden Amar Leer Y aprender Es una decisión Consciente Hasta siempre Suscríbete Gracias Gracias